bueno qué tal muy buenos días oiga por acá nos encontramos en el capulín de los salinas tepetongo venimos a traer algunos apoyos acompañando a la familia banda unos apoyos por parte de los migrantes los invitamos a compartir y buenos saludos para todos los migrantes que descienden de estos lugares de la trojita del capulín de los salinas tepetongo miren estamos aquí con su gente vamos a caminar poquito y a saludar a las señoras porque ya hace ratito ya hicieron algunos apartados de alguna ropa de zapatos y ahorita vamos a entregar únicamente los andadores una silla de ruedas a quien la ocupe y otros detalles que por ahí traen en la camioneta así es que saludamos a la familia banda josé y a lorena y ahorita vamos a voltear la cámara para ver cómo está este asunto ándele así mero oiga pues vamos a movernos por acá muchas gracias por acompañarnos les encargamos compartir extrañamos el capulín de los salinas como no bonitas fiestas y pues grandes recuerdos que tenemos aquí en esta comunidad saludamos por ella marcelo gonzález a josé gonzález yo me acuerdo de ellos a la familia gonzález que en algún momento nos apoyaron verdad para para hacer otras obras por aquí en esta en este mismo lugar y bueno vamos a empezar a platicar con la gente a ver qué nos dice por aquel lado mire la gente que ya está cerca de la malla y ya elijo sus cosas a ver qué nos comenta porque están bajando los pañales oiga buenos días como se encuentran a todos ustedes a les encargamos compartir oiga vamos a estar un ratito aquí en el capulín de los salinas y aquí nos vamos a la trojita tepetongo que ya habíamos entregado apoyos ahí el día que fuimos a san antonio ahí llegó la gente de la trojita y se llevó algunas cosas pero por si faltara alguna cosa por ahí algún pendiente ahorita de pasada llegamos y lo entregamos y lo repartimos dice dice muchos saludos para ustedes lorena del río a la gente que está conectada muchas gracias por seguirnos miren vamos a platicar con la gente antes de que se nos vaya pero qué le parece si empezamos a ver a las más conocidas las que les gusta hablar licha y no se vaya nadie yo por eso me voy a poner en la puerta porque después las señoras no quieren salir a ver cómo está lupita venga se no se vaya usted como estado ya me da mucho gusto verla lupita otra vez después de tantos años ya hacía cuánto que no venía ya casi cuatro años cuatro años verdad sí grandes recuerdos sí para junio cómo está usted yo la veo pero yo recuerdo lupita la última vez que yo la vi usted está un poco más delgadita y ahorita ya perdí a cómo me ya se cuida sí sí gracias a dios y la gente me ayuda y sí aquí andamos oiga lo bonito que yo vi aquí a las vecinas que se preocupaban por usted también ahorita que se estuvo repartiendo la ropa dicen hay que apartar unas prendas a lupita verdad yo sé que a usted le gusta mucho los saquitos y todo lo que fue de saquitos ella lo apartó lupita y gracias a usted tengo mi baño eso es bien importante fíjense eso lupita es lo que nos queda a nosotros nada más los agradecimientos nada más la gente que no sabe déjenme voy a platicar algo de poquito de la historia de lupita en qué año fue lupita que les se le hizo el baño ya ni me acuerdo ya sé que dos años tres años tres años sí aquí se le hizo un baño a lupita con apoyo de los migrantes y yo una persona que apoyó con mucho que ella se comunicó directamente con los albañiles verdad desde entonces pero aquí hicimos una obra también bonita y lupita fue la beneficiaria de este bañito que ahí batallamos un poquito para sacarlo porque los acabados ustedes saben que lo que cuesta más y al final y al final se le hizo su bañito lupita porque ella no tenía dónde bañarse y dónde hacer sus necesidades gracias a dios ya los migrantes aquí apoyamos a lupita y lo bueno lupita que no se le olvida fíjese gracias a él tengo mi baño y dios se lo pague mucho mucho el apoyo y usted pidió para mí muchas gracias muchas gracias lupita con eso nada más y las bendiciones que usted nos da y le ayuda de dios verdad lo que pedimos nada más para seguir ayudando a más gente lupita ahorita se está haciendo una casa ya en buena vista no sé si la han platicado usted no tiene redes sociales nada de eso verdad no se da cuenta de nada lo que pasa en la vida pues en el mundo así es así es pues bueno estamos haciendo una obra por ahí en buena vista que yo no sabía lupita que aquí está esta licha es hermana de miguel olvera también miguel nos ha apoyado mucho es de allá de buena vista fíjese de aquí nos estamos encontrando oye lupita pues lo bueno es que ahorita se llevó su ropa a usted pero qué más le hace falta a usted si hay zapatos lupita de hecho se están hacer que se porque ahorita se están repartiendo y le ayude aquí la venga si usted llega a platicar sí sí ah ya vive con usted no no que bueno es importante lupita que usted no se encierre en su casa salga a platicar con las vecinas hay así la gente donde quiera ahí de todo en esta vida así sí sí pues bueno que lástima de esas cosas verdad que a veces no nos ayudamos entre los vecinos pero no se los va a hacer no no eso hay que dejárselo a dios si queremos si quiere hacer que se nomás que mucha gente mire deje volteamos acá la cámara y la gente está buscando los zapatos porque muchos hay mucho que elegir ahí ahorita se van a entregar unos andadores unos pañales y es de ruedas si mira ya la gente ya tiene andadores ahorita voy a ir con estas señoras a platicar sí oye pues me da mucho gusto verla a ver si una oportunidad venimos acá a visitarla directamente con usted a su casa y sabe que lupita lo mejor antes de irnos vamos a ir a quiero que jose y lorena conozcan la obra que se hizo aquí el bañito sí porque yo les yo les platico nada más de lo que se ha hecho con apoyo de los migrantes pero es importante que llevármelos ellos para que tengan una referencia verdad porque ya con la casa de mariano hemos hecho siete obras con apoyo de dios y de los migrantes la de mariano va a ser una casa de lujo y aquí con usted fue una obra chiquita un bañito verdad pero hay que presumirla también sí sí así es y y mire y mire y lupita yo veo gente conectada aquí aquí está alicia vialobos nos ayuda hermina garcía nancy ramírez yo cuando les platiqué su historia hace algunos años ellas me apoyaron porque usted es una mujer sola ya sí ahorita está en su casa sola y busca la forma de sobrevivir todavía no recibe la pensión usted ya me dieron dos veces ah bueno pues ya ve estaba muy en drogada y pues pagué y me quedé sin nada verdad sí pues me quedan así en las tiendas y pues ya les pago así la gente me presta y pues ya nomás me llegan y pues luego luego le pago a la gente gracias a a marta a marta miren acá está martita sí un saludo para ella también sí pronto pronto le pago lo que tengo y pronto le pago gracias eso es lo pago de la gente que me ayuda sí pues es que eso es bueno miren ojalá y la gente fuera fuera solidaria con las personas que viven solas así como lupita que se apoyen verdad pero es difícil encontrarse oiga que toda la gente se una verdad en torno a una persona siempre va de siempre habrá detallitos en las comunidades que no nos quieren y bueno así a la vida verdad yo ella es de mi casa y yo es con la que tengo más confianza así es aquí vive su sobrina de ella y también es mi vecina y yo también es de mi vecina también ajá pues bueno somos familia y así como la llevamos bien pues bueno lupita me da gusto volver a saludarla mire para que vaya a elegir sus zapatos antes de que nos vayamos sí de todas formas ya le encargó a juanita mire sí pues ándele pues ahí está lupita de aquí del capulín de los salinas años sin verla nos da gusto verla aquí ándele muchas gracias ándele cuídese lupita ándele miren por acá están acá le apartaron unos zapatos ya a lupita miren estamos en el capulín de los salinas donde la gente se dedica a hacer el queso el queso que ustedes compran por allá en las tiendas grandes es de aquí del capulín de los salinas ahí trae su su letrero verdad dice el capulín de los salinas mira aquí está lupita tiendose los zapatos gracias a ella miren lo importante es que la gente se acuerda de nosotros eso es lo que importa verdad que la gente no se olvide de lo que hicieron los migrantes oiga yo ahorita que veníamos en el camino le venía platicando a José y a Lorena las vueltas que echamos aquí al capulín tantas vueltas durante tantos años y que a mí no se me olvida nada verdad pero afortunadamente nos encontramos con la gente agradecida por las buenas obras que hicimos con apoyo de los migrantes en el pasado entonces para que la gente de los migrantes que me apoyó en esa obra miren que sepa que la gente está agradecida por los poquitos que hicieron aquí ahí está la gente ¿cómo está usted oiga? si encontró zapatos ah para los niños pues está bien ¿verdad? ¿y usted qué está comiendo? trae un taco de queso nosotros no hemos almorzado ¿cómo ve? no todavía no mire y ahí se están pidiendo los zapatos qué bueno que le están quedando mire pues qué bueno gracias ándale pues síganse midiendo las cosas todos para que se quede aquí todos para que se quede aquí ahí están las señoras antes de retirarnos vamos a ir a platicar con las señoras que ya recibieron su andador por su bañito por este lado a ver qué nos platican no se vaya me están dando la vuelta ya vi aquellas señoras nomás me están dando la vuelta de la camioneta para acá que no quieren salir pero ya están detrás de la camioneta por allá se esconden unas señoras nomás me están siguiendo sí sí ya vi déjenme agarramos su orilla para que no se nos vayan oye ¿cómo está usted? también pues aquí venimos a visitarlas esta mañana oye ¿qué le tocó a usted? el andador mire papato no porque no me quedan porque tengo el pie mucho están muy grandotes miren presuma los andadores están nuevos y es con sus etiquetas y si no me equivoco esto los mandó Miguel Olvera fíjese Miguel para que usted se fije dónde están quedando las cosas que usted mandó en el capulín de los Salinas y que nos estamos dando cuenta que aquí vive una de sus hermanas Licha ¿verdad? ¿qué más le tocó aparte del andador? ¿y el bañito de quién es? no, es de... ¿de Meli? de esta muchacha que está ahí ah que nos lo pidió para su mamá ¿verdad? sí venga para acá para saludar a la gente ¿cómo se llama usted, amiga? Hermelinda de la Rosa Hermelinda de la Rosa ya de pérdida le tocó un bañito ¿verdad? para su mamá porque nos decía que estaba enfermita ella sí sí no, pues que hay que darle gracias a los migrantes a Dios, ¿verdad? primeramente muchas gracias a todos sí por allá por ahí nos tenemos pues ahí está ¿y usted cómo se llama, amiga? me llamo Juana Álvarez Juanita Álvarez pues qué bueno que nos dio mucho gusto muchas gracias ya teníamos años sin venir aquí al Capulín pues sí es bonito verlas Juanita lo que conocía fíjese usted no, no, mira allá la vi ¿no se acuerda en la peregrinación de la Virgen de Guadalupe hace como 4 o 5 años? sí, aquí en la Virgen de Guadalupe ahí está el muchacho ya el muchachillo corrió con los zapatos pues qué bueno que le toque algo oigan dicen que la gente aquí se dedica a hacer queso ¿quién hace queso de ustedes? ¿no? ¿pero qué se dedican pues? al trabajo ¿a la casa nada más y a la platicadera? y a la platicadera gracias Juanita y a la platicadera en las tardes ¿verdad? sí ¿y a usted que le tocó? ¿a mí? ¿eh? unos zapatos ¿nada más zapatos? uno de uno y otro de otro ¿ya se los puso? ah, pues qué bueno gracias a los migrantes y gracias a Lore y a José así es que Dios los cuide y los proteja en su camino siempre gracias a Miguel Ulvera a Miguel Ulvera que estoy viendo fíjese Miguel me mandó una foto de unos andadores que compró y estos son justamente los andadores que él donó ¿eh? para que él vea que las cosas que se están dejando con alguien que las ocupa ¿sí? muchas gracias pues eso es lo que queremos que sirvan de algo las cosas que Dios le dé mucha salud que Dios le multiplique todo lo que da así es así es gracias a muchas gracias a don José y a Lore y a Lore que están ahí trabajando porque pobrecitos ellos traen todo allá mañana la serciana en escondidas como 30 horas de camino más ahí viajando ¿ah? pues antes le puede decir que platicamos acá con las demás señoras gracias a ustedes ¿y usted cómo está oiga? bien oiga ¿y qué le tocó a usted? un zapato mire y una ropita para ah pues bueno pues bueno oiga mandarle salud a su gente que por allá está en Estados Unidos ¿o dónde está su gente? sí de mi viejo son los es Marcelo y ellos son ¿a poco Marcelo? sí Marcelo ¿Marcelo qué es suyo? es primo de mi esposo y de Marcelo la gente que no sepa Marcelo nos compuso un corrido él es compositor ¿se acuerda? el asunto que nos compuso un corrido éramos dos personas en ese tiempo y después se salió de la voz de Jerez es él y ya no lo pudimos presumir el corrido pero hizo un corrido bien bonito que a ver si en una ocasión lo retomamos yo le escribí Marcelo si me está escuchando reenvíeme el corrido para sacarlo hombre ¿qué tiene? aunque la persona que también está ahí en el corrido no está con nosotros pero hay que sacarlo ¿verdad? porque fue un trabajo muy bonito que él hizo y que pagó también porque hasta música tenía en el corrido ¿eh? nos lo compuso oiga en el tiempo de la pandemia cuando andábamos para todos lados en la sierra de Jerez ¿eh? arriesgándonos por allá con la gente enferma pues se murió un tío y le compuso también y también ¿cómo se llama el tío que le compuso el corrido? Carlos que yo vine al Cepeli ¿verdad? ¿se acuerda? a la grabación sí no hombre ahí están los recuerdos de la gente del Capulín muchos saludos Marcelo a José y a la gente que se acuerda de uno por estos rumbos ándale pues si me gustan saludarle es que pasamos de este lado está la pequeña con sus con sus peluches ¿cómo está usted oiga? oiga ¿sí le tocó algo a usted? sí pues qué bueno decían que le faltaba su sillita ¿verdad? sí para poderme trasladar su andadorcito sí pues bueno muchas gracias qué bueno que le tocó algo sí ¿verdad? pues ándale pues y esta muchacha está muy seria o no quiere salir ¿verdad? es que las muchachas no quieren salir ¿por qué no? no sé hay que preguntarle a ella ¿cómo está usted? no nada más ¿ya le tocó? ¿sí le tocó algo a usted o no oiga? unos zapatos algo de ropa oiga ¿usted no tiene niños usted? niños no pero una sobrina ¿una sobrina? había mucha ropa de niños todo lo que sea de ropa llévenselo pero ya está grande ¿ya está grande? sí y había mucha ropa de niños chiquitos y nada más de ropa suave ah bueno bueno pues ojalá le sirva de algo ¿verdad? ándale pues se gusta saludarla usted oiga ¿y usted cómo está oiga? bien bendito ¿qué le tocó a usted oiga? me tocó mi su andador andador sí pues qué bueno hay que darle las gracias a Dios y a los migrantes ¿verdad? no gracias que Dios se los pague que no los socorra mucho sí bendiciones para todos y pues aquí andamos sufriéndole y batallándole a la vida pues sí que no nos queda de otra oiga no nos queda de otra sí me descompuse de la cintura y con ese me lo prestaron y ahora me acordé pues me va a sentir sí ya casi ya no puedo caminar me duele mucho la rodilla pues es lo malo ¿verdad? lo que estamos platicando que la edad pues ahí cuídese mucho oiga lo malo que aquí también la comunidad no se presta para los andadores solamente su patio ¿verdad? ándele sí aquí hay puras bajadas y subidas en el capulín pierdas piedritas pero pues ahí batallando a ver cómo lo hacemos sí cuando salga aquí al templo o lo que sea cuídese mucho porque esta si no lo detiene de atrás si no hace fuerza se va de frente sí está bien cuídense mucho en eso sí pues bueno y Dios se los pague y Dios los ayude ándele que así sea que así sea ándele muchas gracias señores a todas ellas miren por acá está el río y ahí este río ¿no crece ya? sí cuando llega el agua pero ahí está mira ahí nomás caminan las vacas sí ahí están las huellas sí ¿verdad? sí llega muy grande ¿en este año si les llovió mucho por acá? que es muy bonito cuando llueve aquí en las comunidades yo sabía que por acá tienen unos manantiales unas pilas ¿verdad? ¿cómo se llama ese cerro donde están las pilas? se llama la pila grande que por ahí nos presume mucho esos aguas termales que la gente se va a bañar ¿verdad? a ver si en otra oportunidad vamos a conocer aquel lugar ándele pues gracias seguimos caminando seguimos caminando porque ya casi casi nos vamos nos estamos yendo acá las señoras que no quieren salir dice ya vino ¿cómo están ustedes? que no se pide perdón dice que ya vine sí a ver ahora sí presentes para comentarles aquí está Licha mire hermana de Ramiro y de Miguel por allá de Los Olvera de Buenavista Tepetongo y que nos están apoyando mucho en la obra los dos ahí está muchas gracias a todas las personas a Raúl a Lore a Don José y pues que Dios les dé más para que sigan ayudando a la gente así es ocupamos de todo le decía Licha mire fue casi sin una casualidad que se dio aquí que los apoyos que mandó Miguel se están dejando en el Capulín esos andadores se los donó él que bueno y que siga echando legado que Dios lo ayude en su trabajo pues para que siga apoyando a la demás gente que así sea es lo que queremos que los migrantes sepan dónde se dejan las cosas el Capulín está muy retirado de Jerez y de Tepetongo ¿cuánto le cobran un viaje? hay camisito de aquí a Tepetongo 300 pesos un viajecito de aquí fíjense nada más un viajecito de aquí a Tepetongo 300 y a Jerez 500 pesos por eso la gente le piensa para salir y cuando sale a Tepetongo o a Jerez tienen que comprar lo que les haga falta para todo el mes y si se les acaba pues van a la tiendita a endrogarse y a pur batallar ¿verdad? así es la vida en las comunidades una comunidad del Capulín que está a espaldas de Villanueva aquí ¿qué tenemos enseguida? Tarasco está Tarasco Belén la hiedra y el salto ¿hacia dónde está? está más más para allá ¿verdad? pero justamente detrás de esos cerritos acá miren que ustedes ven acá ahí está Villanueva escondido ya sus comunidades Tarasco vamos a ir a Tarasco yo le presumiría a Lorena Tarasco es una comunidad muy bonita muy grande hay gente ahí muy necesitada vamos a volver para allá pues muchas gracias Liche cuídese mucho un saludo a la familia volvera ándele gracias oiga pues ya casi casi nos vamos ¿cómo están ustedes? qué milagro allá los señores los señores no quieren salir pero ahí están miren vamos a hacer un acercamiento ahí están entre la cerca los señores nomás asamando la cabeza pero qué bueno que vienen aquí a ver el movimiento y a saludarnos de lejos a toda la gente que se conectó muchas gracias a la gente que hizo sus comentarios a la gente que hizo sus comentarios muchas gracias María Hernández Norma Ceja dice Poyita Vargas Leticia Bermúdez ahí están las cosas pues bueno se me hace que es otra persona sí a ver estamos en vivo porque yo sí hice la entrevista que le hicieron pero lo hizo otra persona no es ella sí ahí se confundió pero si quiere podemos retomarla nosotros somos de la voz de Jerez sí yo sé que la confundió ella no es otra persona pensaba que era sí yo también quisiera ser locutador ¿verdad? a ver ¿cómo les parece su nombre? me llamo Rogelio Román Rogelio Román a ver coméntenos su caso para que la gente lo conozca yo lo único que le pedía a la gente era que si me podían ayudar para hacer un cuartito para tener un cuartito para dormir espero que todo lo que yo les había pedido actualmente y nunca nadie me ayudó o nada ni me han ayudado no tiene casa donde vivir pero tiene donde le hagan el cuartito sí y tiene familia usted no tiene nada tengo una compañera ¿cuál es que ya no la reconoce? ¿quién es? a ver pero familia no tiene usted pues tuve una familia pero pues lo dejaron sí hace unos años pues bueno miren aquí está el asunto ¿cómo se llama todavía? me llamo Aracel ¿cómo? Aracel y Cordero Aracel y Cordero pues bueno miren estamos haciendo aquí el video en vivo y esta esta pareja está solicitando el apoyo seguramente de material para un cuarto le digo aquí en el Capulín ya habíamos hecho una obra hace algunos años y ¿saben lo que pasa cuando por ejemplo ustedes piden un apoyo? las cosas se logran gracias primeramente a los vecinos que los conocen a ustedes a los familiares también a los familiares que ustedes puedan tener por ahí regados en Estados Unidos ahorita se está haciendo una obra en Buenavista Tepetongo que es para Mariano un señor que tiene 58 años pero saben que fue un milagro yo ahorita lo platicaba con la gente que es un señor que es muy popular lo conoce mucha gente y los apoyos llovieron para él pero la gente que apoyó es de mero Buenavista sus propios vecinos lo están ayudando muy pocas ayudas de Jerez llegaron para él el asunto es así que si este video lo llega a ver gente del Capulín de los Salinas algunos familiares aunque sean lejanos a ustedes o vecinos que los conozcan pueden apoyarnos para hacer ese proyecto que ustedes tienen aquí pensado ¿verdad? pues lo tenemos pensado y lo tenemos la necesidad porque pues ella está durmiendo con su mamá y estoy durmiendo en mi trozo ¿y dónde vive? a ver ¿dónde está su casa? si quiere vamos a hacerle un video miren antes de que le platico es lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos este tipo de necesidades lo que podemos hacerle ahorita que estamos aquí aprovechando es hacerle su video ya en el lugar donde usted dice que duerme y que habite ella ¿verdad? y dónde quiere el lugar ¿verdad? y ya si hay alguna gente que responde en base a ese video que hagamos pues gracias a Dios ¿verdad? le podemos echar la mano y si nos lo mandan el apoyo con nosotros o con la familia banda con todo gusto podemos regresar aquí al Capulín ¿verdad? ¿qué le parece si vamos ahorita a su lugar donde dice que duerme a la camioneta? ahorita déjenos despedimos y ahorita aquí esperarnos poquito ándele pues ¿cómo se llama usted dijo? Araceli miren vamos aquí el señor vamos a conocer vamos a darle un tiempito a él para conocer su necesidad así desde el lugar donde él dice que duerme y ya lo que se puede hacer ¿verdad? es lo que nosotros hacemos el video nada más y si alguna gente que ve los videos responde pues le podemos echar la mano ¿verdad? aquí el asunto nosotros oiga no manejamos dinero no todos son a base de donaciones yo entiendo tampoco no quiero dinero no quiero millones quiero nomás comprar los bloquecitos las láminitas y ya bloques y láminas usted puede hacer el trabajo sí ojalá ojalá y apoyen allá porque esto se hace solamente con el apoyo de la gente hay mucha gente que dice oiga si nos apoya con dinero para esto nosotros lo que juntamos de dinero ya lo usamos para traerle lo que traemos a la gente entonces cuando la gente responde responde aquí a la voz de Jerez o responde acá con nosotros oye queremos mandar para ayudas de la hora de usted por ejemplo ¿verdad? y así es como se hace la obra si aquí alguien está escuchando de aquí en la Unión Americana y gusta apoyar lo puede hacer por medio de Raúl o por medio de nosotros si viven lejos pueden hacer un depósito o por Cébol pero primeramente hay que ver si van a responder si yo tengo mucha fe en Dios en que la gente de buen corazón me dio mi apoyo si pues bueno entonces mire permítenos poquito espérenos poquito y ahorita nos despedimos de la gente y vamos a su casa bueno dice que es su su dormitorio su estancia miren es bueno conocer y que nos aprovechen porque uno está muy ocupado queremos recorrer Sustigacante Petongo y Villanueva y es muy difícil que volvamos rápido aquí al Capulín si entonces si llegara a haber respuesta a su solicitud seguramente aquí lo nos tendrá otra vez verdad por eso le digo que la gente de buen corazón pues tenga a bien ayudarme porque no va a ser mal empleado no va a ser para borrachera o para algo no yo no más quiero para hacer mi puertito para hacer mi puertito y el bañito si acaso y es todo bañito ahí sencillito el bañito nada más para manejar no sé yo eso es eso es todo lo que yo necesito y si necesito el apoyo de la gente porque pues no trabajo yo tengo 69 años de edad entonces no tengo trabajo ya todos me etiquetaron ya no me quieren no trabajo porque ya estoy libre porque ya no puedo y este entonces yo necesito que alguien me crea en mí yo soy músico de profesión y hasta la música la dejé y tengo pues la la facilidad hasta de componer canciones y a veces les hago así por allá les aviento entiendo a los muchachos por aquí andan tocando en las bandas que vienen o algo que sigue les interesaría ver alguna de mis canciones o algo y nada más nos dicen que sí pero no no pasa nada así es bueno entonces miren ahorita vamos a conocer su caso yo me refería a este ratito que aprovecharan que estamos aquí verdad también aprovechar el tiempo y para ir a tener su su petición verdad ya lo lo que siga ya lo dejamos en manos de Dios del video verdad que dé vueltas que llegue a buenas manos y alguien pueda responder verdad hay mucha gente de buen corazón gracias todavía que sabe de necesidades si yo este pues nunca tenía yo siempre estaba jodido siempre yo soy un asistente y usted que se dedicaba antes aparte de la música a que se dedicaba antes pues trabajaba en la construcción trabajé algunos años en Estados Unidos pero y precisamente ya mi familia me abandonó y ahorita vamos a retomar ese asunto porque miren esto es una transmisión en vivo queremos retomar ese asunto los antecedentes en un video especial para que la gente conozca su verdad su situación y entonces la gente pueda responder oiga muchas gracias ahorita esperamos un poquito no se nos vaya José nos despedimos si quiere con Lorena y usted pues miren acá estamos en el Capulín ya casi nos despedimos en este parquecito donde los pequeños por allá están paseándose en los columpios ya menos nos despedimos que aquí se hacen buenos coleaderos cuando hay buenas fiestas se lanzan aquí vamos a despedirnos ya nosotros ya hay que no se los mandamos con ella mejor con a Rafaelita y a José también nos ayudan a llevarle pañales a José González porque yo a José ya le había llevado un andador que se lo mandó su propio hijo en Estados Unidos Humberto no creo que se llamaba José a ver de la familia González bueno si vamos a mandarle por ahí algunos pañales a Rafaelita y a José para nosotros conocer el caso de los señores que es la primera vez que nos estamos conociendo pues bueno ya nos despedimos a ver José vamos a despedirnos podemos cerrar este video agradeciéndole a la gente el Capulín de los Salinas gracias a todos los que apoyaron aquí el video gracias a la gente vino aquí miren todos están contentos y vamos a seguir repartiendo todavía nos falta bastante tenemos muchos compromisos a ver cómo nos va de tiempo gracias a todos a todos a todos los que nos apoyan pues muchas gracias se cuiden mucho a la gente que estuvo conectada gracias por compartir adiós vamos a atender este caso ocupa un bañito no tenemos otro pero si hay más allá oiga el camioncito donde se apaga el de que viene para acá pero en Tepetongo o en Jerez porque podemos mandárselo con él nada más dígale que nos haga el favor que no nos vaya a cobrar sí porque mire es lo que queremos nosotros que si hay algo en Jerez se lo podemos mandar pero que también la gente que va a Jerez que no nos cobre por el transporte si nos dice te cobramos 500 pesos pues mejor viene uno ¿verdad? ¿usted va para Jerez seguido? pues mejor con usted no mejor con usted hay que mandárselo nada más hay que ponernos de acuerdo ¿todavía y cuántos años tiene? sí mi comadre ahorita ya es mayor es que antes todavía hacían eso en vacinillas los señores pero ya están muy mayores para agacharse sus piernas ya no pueden pues bueno mejor vamos a hacer eso ahorita me da sus datos para ponernos de acuerdo el domingo se la mandamos con usted ¿sí? oiga pues muchas gracias ya nos vamos aquí del Capulín vamos a visitar a estos señores que nos están esperando ¿verdad? pues primero Dios que regresemos pronto primero Dios a ver ándele pues ahí está miren ahí está a la cual no se escucha pero la gente le da un aplauso a los migrantes a Dios a la familia van de ahí un servidor es lo que nos gusta hacer a nosotros oiga apoyar a la gente que más necesita y ojalá y podamos regresar pronto aquí al Capulín es lo que estamos viendo que aquí la gente sí se quedó sí nos esperó que ayer anunciamos en los cuervos y nada más eran tres personas y dicen no ahorita andamos en fiesta y ahorita no tenemos necesidad le dije ándele pues le dije ya nos vamos ¿eh? pañales para José sabanas oye cuídense mucho muchas gracias ahí nos vemos miren con estas bonitas panorámicas ahorita vamos ahorita vamos a tener el domicilio acá del señor lástima que no se ve aquí la iglesia quería presumirle la iglesia de aquí del lugar así en una transmisión enemigo pero no no se va a poder aquí están las calles del Capulín el Capulín rodeado de cerros y a espaldas de Villanueva y Zacatecas es lo que siempre presumimos pues de perdido ¿verdad? nomás que no se va quién sabe si se alcanzará el internet para acá que no nos vaya a ir aquí hacen unas peregrinaciones muy bonitas en honor a la Virgen de Guadalupe me tocó una vez venir a una de ellas ¿eh? pero bueno ahí está su iglesia muy bonita que la tienen también escondidita casi la iglesia de aquí se parece a la de San Pedro Huejúcar ¿eh? por ahí está el fondo miren que bonitas panorámicas las bugambillas los cerros ¿eh? todo de lujo ¿eh? oye cuídense mucho saludos a todos pasen buenas tardes nosotros vamos a atender aquí a la gente que nos está esperando adiós a la gente que nos está a la gente que nos está adiós